Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián Pérez. Hoy voy a analizar el índice del dólar estadounidense que por ahí lo vi en algunos comentarios en los vídeos y vamos a analizarlo. Vamos a darle una lectura al precio, a ver también esa parte fundamental. Alguien me hacía una excelente, excelente pregunta y es que si el dólar estadounidense sube, el oro bajaría. Vamos a ver de pronto, con años anteriores, una correlación. A ver, en algunos casos obviamente sí va a ser muy correlacionada, pero en otros casos no tanto. Y con nuestras perspectivas de inflación, que las materias primas siguen subiendo, el petróleo, que alguien también me pareció muy interesante ese análisis, que una persona me dijo, oye mira, es que si el precio del petróleo sube y si uno tiene, digamos, por ejemplo en Colombia, el puerto que hay en Buenaventura, Cali, el transporte aumenta, entonces eso hace que suban también los precios de algunos productos y entonces todo es como un círculo vicioso y me pareció excelente ese análisis. Muy bueno, la verdad. Entonces para mí sí es interesante el oro para cobertura sobre la inflación. Hoy día es análisis también del oro, que ha estado bien una consolidación y en algún video creo que lo hicimos. Fue bien también a esa estrategia de la consolidación que puede ser interesante, pero con una perspectiva alcista. Entonces voy a analizar el índice del dólar estadounidense con una lectura tomando como referencia prácticamente yo diría desde el año pasado y si hay una cierta correlación y es lo que tenemos que estar preparados. Y es que si la bolsa americana baja, pues probablemente el dólar estadounidense subaño. Entonces acá fue cuando de pronto la bolsa se fue para la mierda el año pasado. En esta situación acá, que por la crisis del COVID, ¡pum! El dólar se disparó bastante, después intervención de la FED y ya después la bolsa americana comenzó a subir haciendo nuevos máximos y el dólar estadounidense haciendo nuevos mínimos. Entonces sí hay una correlación muy estrecha entre los índices americanos y el dólar estadounidense. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Viendo el precio, lo que yo veo es que está haciendo mínimos, mínimos crecientes, ¿no? Acá un mínimo, acá otro mínimo, acá otro mínimo. Está haciendo mínimos crecientes, probablemente mínimos crecientes no, sino mínimos decrecientes, perdón. Y lo más probable es que haga un nuevo mínimo también. Pero también estamos ahorita, yo diría que en este año, en una fase, yo diría correctiva del dólar, lo cual pues algunos aprovecharán para buscar ventas y algunos se perderán de pronto. Y ese es el gran problema, ¿no? Que siempre hay que tener presente el futuro. Eso es una chistosa, tener presente el futuro. Pero si operamos un poco entre ahí, tener esa perspectiva, porque hay cosas que suben y algunos dirán, no, pero es que a futuro la inflación, que no sé qué hablar, el dólar se fuera a la mierda. Entonces tratarán ahí de buscar ventas. Entonces es como una lucha constante entre el presente y el futuro. Entonces es bueno obtener como ese entrenamiento de esas dos partes, presente y futuro, para analizar. Entonces, por mi perspectiva, por la lectura del precio, vimos que está haciendo mínimos prácticamente decrecientes, máximos decrecientes. Aquí no puedo llegar a esta zona. Este fue el último que hizo, esta corrección. Entonces, por esa parte, pues para mí sería ventas, ¿no? Ventas. Pero ya de pronto, si decíamos esto en gráficos más pequeños, si ha cogido fuerza el dólar estadounidense. Ha cogido fuerza. Lo que podríamos interpretar es que rompe como esta estructura. Y la visita, llega ese break even, esa zona de rompimiento. Que es las zonas que yo llamo zonas estratégicas para entrar. Pero está luchando, ¿no? Y está en una especie de consolidación. Que puede tener dos cosas, ¿no? Que suba. Si la bolsa americana probablemente caiga. Y también, pues que haga nuevos mínimos. Como lo ha estado haciendo, ¿no? Entonces, viendo los datos anteriores, pues yo sí leo un poco más de probabilidad a que pronto siga en debilidad el dólar. Pero no descarto también esa opción de que baje la bolsa también y, pues, el dólar se fortalezca. Yo iría en periodos cortos, a medio de un plazo y ya después a largo plazo se debilita. Entonces, interesante. Yo diría que para estar viglando más que toda la bolsa americana. La verdad, no lo miraría tan interesante el dólar estadounidense. O sea, aprovecharía cualquier subida del dólar. De pronto hasta estos niveles. Si vuelvo otra vez, pues para vender, ¿no? Aquí es, digamos, esa zona estratégica donde los que son largo plazistas deben buscar ventas en el dólar. Próximamente entre la zona de los 93 a la zona de los 93.600. Y ahora lo que vamos a ver es la correlación de pronto con el oro. Pero bueno, Julián, algunos miran, Julián, pero es que no dijiste ni mierda. No dijiste si iba a subir el dólar o si iba a bajar. Pues no soy un nuevo, pero lo que les digo es que hay que estar pendientes con esas variables. Para mí, con la metodología por la parte fundamental, tipos de interés bajos. Algunos sí esperan que suban tipos de interés porque han salido buenos datos en Estados Unidos. Mi perspectiva es bajista, ¿no? Y aprovecharía cualquier subida para buscar ventas. Esa es mi perspectiva. Y pues mi perspectiva es que, bueno, si sube, busquen ventas, ¿no? Que no, y un stop loss que no pase a estos niveles y traten de buscar otro nuevo mínimo. Vamos a analizar, bueno, ahora vamos a ver esa parte del oro. Que esa punta me pareció genial. Julián, es que si el dólar se fortalece también se debería habilitar el dólar. El oro. En algunos casos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el año 2018-2019, vamos a ver cómo se comportó el dólar estadounidense. Porque para mí sí es muy interesante el oro como cobertura. Y claro, uno llega a esa conclusión de Julián. Pero es que si sube el dólar estadounidense, pues va a bajar el oro. Entonces quedó acá. 2018. Aquí vamos 2018 con el oro. Aproximadamente unos 3-4 meses consolidándose. Después comenzó a subir el dólar estadounidense. Comenzó a subir, a subir, a subir, a subir. Y qué es lo que vemos de pronto. Hay que tener presente esto. 2018-2019. Y ahora vamos a ver el oro. Que para mí sigue siendo alcista. Y de verdad lo he recomendado para tener en cobertura. Yo sé que es una mierda operarlo. Eso sí es, yo diría un visaje. Porque prácticamente es un juego de emociones. De que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Entonces, qué es de pronto lo que no puede superar. La zona de los 1.800. Esa zona no la ha podido superar. No la ha podido superar. Todavía seguimos como en esta especie de triángulo. Que bueno, ya lo rompió. Y está como visitando esas zonas de rompimiento. Pero para mí es muy interesante para seguir buscando compras. Yo creo que las correcciones ameritan ser compradas. Obviamente con una buena gestión de riesgo. Y también teniendo una estrategia de consolidación. Que por ahí la dijimos en algún video. Entonces vamos a seguir con esa dinámica. 2018-2019. Cómo se comportó el oro. Prácticamente habíamos visto por acá. 2007-2018. Bueno, aquí 2018. El oro también se consolida. Cómo se consolida un poco también el dólar estadounidense. Comenzó a subir. 2019 haciendo nuevos máximos. El dólar estadounidense también haciendo nuevos máximos. Entonces. Creo que podríamos ver algo parecido. Si el dólar se fortalece. O sea. No es que siempre estén correlacionados. Porque aquí lo que vimos es que el dólar estadounidense. Pues. Se debilitó frente al dólar. Tuvo más fuerza el dólar estadounidense en estos años. Entonces. Si tenemos perspectivas de inflación. Que para mí es bueno para el oro. Y probablemente lleguemos a pago un nuevo máximo. Porque seguimos en esa dinámica de mínimos crecientes. Que aquí visitó uno por acá. Si ajustamos un poco esta línea. Y pues. Prácticamente no puedo romper esa zona. Y para mí sigue siendo alcista. Por esa parte. Entonces. ¿Qué conclusiones hay? ¿Y cuál es la estrategia que recomiendo para la consolidación en el oro? Vamos a ver. Son gráficos de cuatro horas. La gran mayoría está. En compras. Y entonces. El que recomendamos. Creo que no fue este. Que al mes a Julián. Se perdió con el oro. Yo recomendé un stop loss. Y tampoco es que siempre tenga la razón. Hay algunos que están buscando ventas como locos. Y me parece bien. De eso se trata. Que haya como diversidad en análisis. No solamente lo que digo yo. Sábado. Vamos a ver de pronto. Si lo analizamos en. En Saxo. Entonces. ¿Cuál es la estrategia de consolidación? Yo dije zona entrada. La zona de los 1,763. El precio alcanzó a llegar a la zona de los 1,756. Sugerí un stop loss de la zona de los 1,750. Y prácticamente estaba en este rango. No ha podido superar la zona casi de los 1,800. Entonces. ¿Cuál es mi recomendación? Para. Cuando ustedes apliquen una estrategia de consolidación. Que esta es genial. Si la saben aplicar. El problema es la parte de las emociones. Es la siguiente. Digamos. Tenemos una perspectiva alcista. En este caso. En la zona de los 1,815. ¿Cierto? Tenemos esa. Ese target. Que es como lo real. Entonces yo digo. Bueno. Yo quiero buscar este nivel. Pero me estoy enfrascando en una consolidación. Ya prácticamente. Desde. Podría decirse. Desde el 16 de abril. Ya. Ya faltan pocos días para completar un mes ahí consolidándose. Entonces. Y eso de pronto es lo jarto para ir un poco a mediano plazo. Porque nadie va a tener paciencia. La gran mayoría no va a tener paciencia. Entonces. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno. Yo voy a decir. Entré acá. Aquí tenía mis órdenes pendientes. Aquí tenía mi orden pendiente. De buy limits. De compra. ¿Cierto? Y el precio. Bueno. Se ejecutó. Busqué esa compra ahí. O también un buy stop. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Se ejecuta esa orden de compra en estos niveles. ¿Cierto? Se ejecutó la compra. El precio está subiendo. Uy. Está subiendo. Está subiendo. Voy ganando dinero. Qué felicidades. Qué chévere. Of. El análisis de 3. Julián. Qué bueno. ¿Cierto? Qué bueno ese análisis de Julián. Entonces. ¿Qué va a pasar después? Si no rompe esa zona. Pues cae el precio. En este sí. Desembolen estos niveles. ¿Cierto? Entonces la gente. Oh Julián. Gracias por tu análisis. Está. Estoy ganando dinero. Estoy ganando dinero. Y ya después. ¿Qué pasa? Ah Julián. ¿Qué análisis tan malo? Entonces. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre. O sea. Lo que estén arriesgando. Por ejemplo. En este caso. Estos niveles. Aproximadamente. Por acá. Es lo que estamos arriesgando. Entonces. Lo que deben hacer es. Poner un establoss. Un pinche establoss. Asegurando algo. Eso sí. Ya va en cada quien. No solamente es una recomendación. A veces ni yo hago esto. Pero si es una recomendación. Ponerlo en práctica. Y. Y lo siguiente. Me salí. Con lo que arriesgue. Prácticamente. Ya con algo de ganancia. Entonces. Lo que voy a hacer. Es volver a poner esa orden. De compra. De buy limits. Y yo voy. Volví a entrar acá. Otra vez voy ganando. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Hay que tener presente. Que mi target es este. Este es mi target. Este es mi target. Y otra vez el precio. Vuelve a caer. Pero yo sé que puede caer. Entonces yo. Vuelvo a. Asegurar lo que estoy arriesgando. Y otra vez el precio vuelve a bajar. Y vuelvo a buscar esa compra en esos niveles. Cierto. Y otra vez vuelve a pasar esa misma dinámica. Entonces. Lo chévere es que. Si sale mal en algún momento. Porque puede pasar. Es que por lo menos ya. Ya gané algo. Ya gané. Y si sale mal. No me importa. Ya después. Eso es lo bueno. Y después. O si sale bien. En el panorama positivo. Es que. Uff. Gané esto. Esto. Esto también. Y esto. Entonces ahí. Aumentaría mi relación de riesgo beneficio. Eso es lo que debemos aplicar. Y cuesta bastante aplicarlo. Porque claro. Uno siempre tiene esa perspectiva. Y a veces pasa todo muy rápido. Pasa súper rápido. Las cosas. Como que otra vez el precio vuelve a subir. Baja. En un mismo día. Puede mover varios pips el oro. Y eso es una locura. Si ha estado volátil el oro. Entonces. Esa es mi recomendación. Aplicar esta estrategia de consolidación. Mi perspectiva sigue siendo alcista. Pero no descarto tampoco. Y de verdad. Me alegro por los que han hecho. Esa estrategia de consolidación. Que entraron acá. En sus niveles. Ya si les. Si cae mal el análisis. Pues bueno. Por lo menos ya ganaron esto. Entonces. Yo creo que ha estado por hoy. Vamos a esperar. Como actúa el mercado. Porque si. Si hacen falta también datos. Ya no mirando agrícolas. Vamos a ver. Qué pasa con ese dato. Que si hay que estar pendientes. Pero pues mi perspectiva. Con el petróleo subiendo. Que lo habíamos analizado. Y se ha dado muy bien ese análisis. Perdón. WTI. Relaciones a asegurar algo ya. Porque ya. Ya estamos cerca de. Del target. Perdón. Que es la zona. El take profit. Uno de los. 67 dólares. La idea si es buscar. Niveles mucho más arriba. Pero. Pues. Lo que puede hacer el precio. Es. Prácticamente. Retroceder. Buscar una zona de rompimiento. O un poco más abajo. Seguir subiendo. Y en algún tiempo. Punt. Completar esos niveles. Entonces. Mi sugerencia si. Es ir asegurando algo. Para los que son conservadores. Bueno. Un abrazo. Éxitos y bendiciones. Vamos a ver de pronto. Apple. Apple me decía. Julián. Pero es que si la bolsa americana. Cae. Apple también caería. Pues. Sí. Probablemente. Apple ya se está recuperando un poco. Ya está en la zona de los 128. A mí me gusta buscar un poco más abajo. Si hay correcciones fuertes. Pues. Y es como lo que la gente espera. Quizás. Correcciones. Porque todo está muy sobrevalorado. Pero salieron buenos datos. De Apple. En la semana pasada. Y pues. A mí sí me gustaría. Que de pronto se consolide un rato ahí. Que busque compradores. Y después. Pum. Haga un nuevo máximo. Haga un nuevo máximo. Que. El que subimos fue la zona de los. 150. Y puede que no se. También lo vimos por la relación de riesgo beneficio. Apple. Vamos a ver. Eso lo vimos en todo. Este fue el que analizamos. Si esperamos esta zona de compra. Para buscar niveles de los. 150. Yo después sí espero que la fe. O sea. Cuando ya. De pronto. La fe. Baje tipo de. Suba tipos de interés. Haga tuppering. Quitar estímulos. Pues ahí sí. Quitaría mi perspectiva. Alcista de los mercados. Entonces las correcciones. Para mí. Deben ser aprovechadas. Entonces. Hay que estar pendientes de eso. Pfizer. Lo ha hecho bastante bien. Salir en buenos estados de resultado. Y eso no que habíamos analizado quizás. En un artículo que decía Pfizer subiendo silenciosamente. Entonces sí le hemos atinado a algunos. A otros no tanto. Porque no se nos va a pasar eso. Ahora está en la zona de los 40 dólares. Y pues la idea es tratar de buscar la zona de los 42.50 a la zona de los 43. Entonces también pueden ir asegurando algo también ahí en Pfizer. Uno que haya salido mal. Bastante mal. Hemos analizado a Pfizer. Johnson y Johnson salió mal. Otro salió bien que fue BioNTech. No BioNTech no. Sino otra farmacéutica. También salió bien. Vamos a ver de pronto cómo está esta que analizamos. Que es una cosa como Aerolíneas. Ya dejé. Pues prácticamente esperamos esta zona de entrada a la zona de los 2.14 a la zona de los 1.93. Entonces. De pronto hay que hacer un video replanteando. Pues ya. La zona se está escapando. Esa zona no se está dando de pronto esa corrección tan fuerte que esperábamos. Y está formando ahora una especie como de triángulo. Hay que analizarlo después. Pero bueno. Hasta por hoy. Un abrazo. Éxitos y bendiciones.